Una señora está denunciando donde elementos desconocidos llamaron a su niño menor de edad diciéndole que su padre tenía problemas y fue le quitaron, le robaron todo, los celulares, las tablets, todo, ella le abrió en la puerta, seguro, estos delincuentes que andan haciendo ese tipo de fechoría en las calles. Vamos a escuchar lo que dice la señora con relación a lo que le pasó a su familia ahí en Corona Plaza. Veamos. Explícame la forma de esta estafa que le hicieron a tu niño. Bueno, ellos llamaron a la casa, le dijeron a uno de los niños, tu papá tuvo un accidente, lo iban a atracar, él se asustó, aceleró el vehículo, chocó a una niña, la niña murió, tu papá corrió y necesitamos cosas de valor para ayudar a tu papá. Y ella dice, yo no tengo nada. Y le dicen, no, mira, en tu casa hay celulares, hay tabletas, hay laptop, prenda, dinero. Y ella dijo, sí, yo tengo una laptop. Entonces le dijeron, busca una mochila, entra celulares, tabletas, laptop, todo lo que tú encuentres de valor, prenda, dinero. Entonces los niños agarraron, el varón entregó un iPhone, la niña una tableta, buscaron un PlayStation, le entraron todo en la mochila y le dijeron que lo fueran a llevar a un sitio. Como son niños, dijeron, no, yo no puedo salir. Y le dijeron, ah, pues mira, nosotros vamos a ir. Buscaron la forma de que los niños le dijeran la dirección de la casa. El niño más grande abrió la puerta, conseguió un motor con un casco protector, se quedó antes de llegar a la casa, por eso la cámara no pudo verlo bien. Sí. Y el niño fue y le entregó la mochila. Y se llevaron todo eso. ¿De qué edad son tus niños? 14 y 13. O sea, que son grandecitos por lo menos. Son grandes, son grandes. ¿Y esa gente cómo se contacta con ellos? Por teléfono de la casa. Ellos llaman, ellos suelen hacerlo, porque hace un año me intentaron hacer lo mismo. Me dijeron que la señora de la casa, la misma técnica usan. Te dicen que al familiar tuyo te lo iban a atracar, que el familiar se asustó, que aceleró el vehículo y mató a alguien. Ese es el método que ellos usan. Cuando a mí me lo hicieron, yo miro para la marquesina y veo que el vehículo está ahí. ¿Por qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No, yo le quiero dar mi nombre. Ah, pero antes era la primera y el primero, ¿sí? No, no. Ok, está bien. ¿Esto pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Aquí en Santiago, cerca del área de la Barranquita. ¿Ese lugar le llaman como? ¿Residencia de qué? Corona Plaza. ¿La primera vez que le pasa esto a ustedes? Sí, le digo que lo habían intentado, pero como reaccioné rápido, dijeron que fue mi suegra que tuvo el accidente. Mi suegra ni siquiera estaba en el país. Me quedé así como en el aire y reaccioné, cerré el teléfono y no volvieron a llamar. Porque son, no es que yo salga.